...contagiarse todavía. La siempre sensual y divertida Patricia Navidad, quien recientemente concluyó su participación en la telenovela Mariana de la Noche, realizó una reveladora sesión fotográfica a la que, por supuesto, invitó a la Cámara de Despierta América. El maquillaje fue el prefacio para arrancar la acción, pero entre foto y foto, hubo tiempo para charlar sobre su novela. Yo creo que cada personaje de los que he hecho me ha dejado mucho también, aprendo mucho de mis personajes, y este en particular lo disfruté muchísimo, porque además tenía la dualidad de que podía actuar y podía cantar. Yadira, la mujer a la que encarnó en Mariana de la Noche, tenía mucho en común con ella misma. Es una mujer que venía de raíces muy humildes, inclusive de la selva, yo en mi caso no de la selva, pero sí soy de un pueblo muy pequeñito. Eso, por ejemplo, una mujer fuerte, una mujer que, por lo mismo, que creció rudamente, se podría decir, fortaleció en todos los sentidos, aprendió a defenderse solas, a exigir lo que quería. El drama de su personaje fue vivir una cruel... Al respecto, la actriz tiene su juicio. Es humillación terrible, te humillan no solo como persona físicamente, sino espiritualmente. Es una agresión que no tiene perdón, no tiene perdón. La sufrí, la sufrí muchísimo junto con el personaje. Fueron escenas desgarradoras que te puedo decir que hasta me dejaron sin dormir de toda la energía, la adrenalina que se manejaron. De hecho, Patricia recomienda que la gente que sufre... Se debe revalorar. Que no se lo callen, que no se hundan, que no se encierren en sí mismos, que, al contrario, que traten de rodearse de la gente que más los quiere, de su familia, de sus padres, de sus hermanos, de todo ese cariño de tu familia, de todo ese calor. Más que... No debe quedar impune. Denunciar. Denunciar porque si nosotros nos callamos, si nosotros no hacemos nada, la gente lo va a seguir haciendo. El peinador va a seguir llorando, mató a un peinador y así. Impresionante fue ver a Paty entre cadenas, sedas y peinadores, pero aquello tenía un significado. A Paty no le gusta lo encadenado y ha decidido vivir en unión libre con su novio. Lo decidimos porque estoy enamorada, lo amo, porque él también, porque no hay nada mejor, yo creo, que cuando tú te sientes en esa libertad de poder decir yo quiero estar con él y quiero conocerlo, porque para conocerse a las personas no hay como convivir más tiempo y estar juntos. Interesada la estrella no perdía detalle del resultado de su trabajo y finalmente nos confesó que lo suyo no es el matrimonio. Considero que no necesito ningún papelito para poder amar a mi pareja. Creo en el amor, creo en la familia, creo en la unión, pero no me gustan mucho las ataduras. Es más, te voy a ser sincera, me apanica un poco eso de firmar un papelito para estar con alguien toda la vida. Y hasta ahí nos despedimos de una Patricia Navidad enamorada del amor.